Saben, un pedacito así de cada una de estas tonadas son más cuyanos que la gramilla, compadre. Así que vamos. Me voy, mi amor, ya me voy y mi corazón se quiere quedar. No sé si vuelva después o acaso tal vez la vuelva a encontrar. Mi bien, yo quiero también estar con usted y debo partir. Me voy, mi amor, ya me voy y al decir adiós me siento a morir. Y está de más ubicar cuando el corazón se quiere quedar. ¡Vamos, Gush! Tú quieres corazón. ¡Este! ¡Vamos! ¡Ese escuche! Yo quiero corazón. Justo ahora sé que ocurre enamorarte, corazón. Justo ahora que me voy. Yo canto al anochecer y canto a la madrugada. Y canto a la madrugada. ¡Muy bien! Y canto a mi negra querida, quien llamó mi peor es nada. Y canto a mi negra querida, quien llamó mi peor es nada. Y canto a la madrugada. ¡Vamos! En mis sonidos señores, por si me quieran llorar, traigo penas en el alma, no las puedo soportar. Son penas mías, no más. La brisa me cuenta cosas y en el vapor del rocío se fueron los sueños míos. Ya me voy para los campos y adiós. A buscar hierbas de olvido y dejarte. Ya me voy para los campos y adiós. A ver si con esta ausencia pudiera en relación a otro tiempo olvidarte. ¡A ver si con esta ausencia pudiera en relación a otro tiempo olvidarte! La zona desde aquí de Cuyo, San Luis Mendoza y San Juan. La zona desde aquí de Cuyo, San Luis Mendoza y San Juan. ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima!